Mire, este último gato, al igual que el anterior, iba para las mínimas seguridades. El problema es que por los temas de hacinamiento hay unas mínimas seguridades, tenemos estafadores. Y normalmente los estafadores son personas que adquieren mucha telefonía, están interesados en adquirir telefonía. Este gato ingresó desde fuera del centro, por el sector de la finca, en la parte privada donde están cultivando tomate. Este gato ingresa por ahí, brinca la malla y coge en dirección hacia el módulo B, con la final posiblemente de ingresar. Él está entrenado. Mire, este proyecto que lo que busca es reformar la ley de telecomunicaciones, impone la obligación a las operadoras de telefonía celular de hacer el bloqueo en los centros penales, con la finalidad de que se desiniba la señal telefónica. Y de esta forma acabar nosotros con este problema tan terrible que tenemos.